Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. También los saluda Rosina Grave y estamos transmitiendo completamente en vivo desde la plaza comercial, mejor conocida como Gran Plaza. Yo creo que una de las más concurridas aquí en Mazatlán. Precisamente estamos haciendo este en vivo para llevarles, es Gran Plaza, en galerías no hay Cinépolis, es Cinemets. Entonces, estamos aquí como ya lo mencioné con anterioridad al inicio de esta transmisión para llevarles la información de que ya hoy a partir de este primero de julio lo que es cine, lo que son cines mejor dicho, plazas comerciales también como galerías ya van a estar abiertas al público. Bueno, aquí tenemos, vemos un poquito de flujo de personas en lo que es el área de atención a clientes de Telcel, y bueno, personas que todo aquel que quiera ingresar aquí a Gran Plaza tiene que portar cubrebocas, no importa si es un niño o si es una persona adulta, todos por igual amigos. Les recuerdo que aquí en Gran Plaza pues en sus cuatro accesos de entrada y salida hay cámaras termográficas que pues están midiendo la temperatura, también te están proporcionando lo que es gel y tienes que pasar por el tapete sanitizante. Vamos a dar un recorrido por aquí, por Gran Plaza, donde les comentaba, pues se sigue, ¿no?, se está respetando este protocolo de seguridad y nosotros la recomendación que les hacemos a ustedes es que se sigan cuidando porque esto todavía sigue, vemos algunas tiendas cerradas, otras las vemos abiertas, esto es solamente para darles la información de que pues ya en Gran Plaza ya abrió sus puertas al público, algunos negocios, les repito, no están abiertos, otros sí, bueno, aquí Matubi pues ya estaba abierta desde antes porque corresponde al bloque de estéticas, entonces desde hace ya algunas semanas las estéticas aquí en Gran Plaza estaban abiertas y estaban operando de forma únicamente a través de citas, Fernando Imperial, no me quiero arriesgar de nuevo, la otra vez entré a ver una película y me sacaron a los 30 minutos, sí, de hecho pues fue el pasado 26 de junio y que estábamos transmitiendo completamente en vivo y resulta que pues llegaron autoridades de oficialía mayor, trabajadores de oficialía mayor pues a cerrar, ¿no?, lo que es el cine, ahí estamos viendo que hasta vienen cubrebocas aquí dentro de la Gran Plaza por si se te rompió uno a ti o… pero de plano no puedes ingresar sin cubrebocas, pero pues ya estamos viendo que sí hay un poquito más de tiendas abiertas que ya están pues recibiendo a las personas, aquí estamos viendo, ¿no?, algunas tiendas sí tienen lo que es algunos lineamientos, por ejemplo medidas de prevención contra el COVID, lo de personas que están capacitadas, cubre tu boca al estornudar o toser, lo de ingresar con cubrebocas, lo de la sana distancia, también ya cada tienda tiene que tener el tapete sanitizante, esto es parte de las reglas que se están teniendo aquí en Gran Plaza, esto es para proteger la salud de ustedes y la de su familia, coméntenme aquí en los comentarios, coméntenme aquí en los comentarios, no valga la redundancia, déjenme aquí sus opiniones para yo poder leerlas y saber que ustedes, ¿qué opinan respecto a esta reapertura de Gran Plaza, de todas las plazas en general, mejor dicho? ¿Se debe de hacer? ¿Estuvo mal, no? ¿O está bien de que haya esta reactivación económica? Sí estamos viendo muy poca gente, pues es obviamente que el primer día, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, que es cuando más las personas pues salen de sus casas, antes lo hacían para irse a una vuelta al malecón, vamos a ver si hoy lo hacen para darse una vuelta acá a Gran Plaza, ahí estamos viendo ya gente que ya se está probando los zapatos, las sandalias, y les comento, hay muchas tiendas que todavía están cerradas y otras que ya están abiertas al público, ¿ustedes qué van a hacer? Les dejo aquí esta pregunta, espero que me la respondan, ¿suburbia está abierto? Ahorita vamos a ir para aquel lado, no te preocupes, estamos dando un recorrido para que ustedes vean qué tiendas sí, qué tiendas no, son las que están ahorita ya abiertas al público, muy bien por la reapertura, pero sean estrictos con las medidas necesarias. Bueno, ahí está el comentario de Ana, y ahorita no te apures, Scotty, que vamos a ver si suburbia está abierto o no. Les comentaba que hace ratito estábamos en Pueblo Bonito, Emerald Bay, y recibieron al primer huésped, o bueno, a los tres primeros huéspedes, de una manera que con mariachi y aplausos, bebidas, un gran recibimiento que les hicieron a estos huéspedes que venían de Durango. Mira, ahí estamos viendo lo que es suburbia, no sé si sea únicamente este acceso, el que esté cerrado, o si por el lado del estacionamiento, porque ya ven que tiene dos accesos, esté abierta, pues se ve que está solo, yo creo que no, no está abierto, pero déjame te investigo, y nosotros te estaremos aquí informando acerca de esto. Estamos viendo, prácticamente todas las zapaterías están abiertas. Carmen Julia Betancourt, yo voy a seguir cuidando a mi familia, saliendo a lo indispensable, eso es lo que se ha estado recomendando, no porque ustedes ya vean que está abierto, salgan, no, mira, aquí estamos viendo una familia que viene a hacer sus compras, ropa, no, no sé ustedes qué opinen acerca de esto, y bueno, gente ya que también está, pues se vino a echar una nieve, ahí ya estamos viendo a una señora, vinieron a hacer sus compras, comprarse una nieve, algo de comida, aprovechando que ahí estamos viendo números rojos, lo cual quiere decir que son ofertas, bueno, ahí ya la gente anda aprovechando, desde 49 pesos aquí, ¿eh? ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Cómo han pensado controlar las entradas para mantener la sana distancia? Bueno, de hecho, en las entradas, que son cuatro, hay señalamientos que están separados a una distancia de 1.5 metros, entonces, sí las personas tienen que ser muy ordenadas al ingresar aquí a la plaza, y bueno, pasan por una cámara termográfica que les mide la temperatura, después de 38 grados ya no pueden ingresar, entonces, esa es la información, ¿no, amigos? Pues empezaron los Juegos del Hambre, saludos, dice Christy Zurita, híjole, los Juegos del Hambre, una película muy buena, pero no tan buena lo que pasa con los protagonistas, ¿verdad? Esperemos que Mazatlán, no sea el caso de otros estados, por ejemplo, Baja California, que ahorita pues ya están queriendo cerrar otra vez, después de que reaperturaron lo que es el turismo, como lo estamos haciendo aquí nosotros ahora, pero, ¿qué les puedo decir? Hay que cuidarnos, es nuestra responsabilidad, únicamente ya no es de las autoridades aquí, es responsabilidad de nosotros como ciudadanos, si vamos a salir o no, quedarnos en casa o no, yo sí quiero salir, hay mucha gente que pues, ahorita sí está como que en ese dilema, ¿salgo o no salgo? Prácticamente a partir de hoy Mazatlán regresa a su normalidad, lo único que no va a estar abierto son los gimnasios, los antros y los bares, bueno, algunos bares, ¿no? No van a estar abiertos, pero lo que son gimnasios y antros todavía eso, no hay una fecha, ya para los casinos sí hay, vamos a, les digo, hay algunas tiendas que sí están abiertas y otras no. Por ejemplo, en los supermercados solo permiten una cantidad de personas, ¿aquí cómo va a ser esto? Excelente pregunta, Carmen. Fíjate, en sí se está procurando que no haya muchas personas dentro de la plaza y también los locales ya de manera individual, de manera independiente, están poniendo sus propias reglas. como te cuento, y lo estás viendo ahorita, no hay mucha gente ahorita, vamos a ver qué pasa si más en la tarde o si aumenta en el fin de semana, estaremos nosotros transmitiendo completamente en vivo para llevarles las imágenes a ustedes, pero la recomendación sigue siendo la misma, hay que cuidarnos, hay que ser conciencia, amigos, ya está en nosotros, ser responsables, poner nuestro granito de arena y vamos a ver qué pasa. Hay que ser unidos y hay que cooperar entre todos y muy importante, poner el ejemplo a los turistas que seguramente van a estar arribando ya a nuestro puerto, poner el ejemplo de que nos estamos cuidando para que ellos también lo hagan, es muy importante. Ya pasaron por C&A, así es, mira, en C&A está abierto y hay ofertas, aquí sí te ando haciendo ahí promoción, dándote esta información, Elena Weller, quien la saludo con muchísimo gusto, le mando un abrazo. Bueno, aquí en USA solo 10 personas entran, las demás hacen fila, bueno, híjole, yo creo que pues no sé cómo vaya a funcionar aquí. 10 personas, pero a ver, 10 personas, Elena, para entrar a una plaza comercial o 10 personas únicamente en una tienda, a ver si nos puedes comentar eso, porque imagínate, la plaza es bastante grande y solamente 10 personas, Carmen Julia Ventancur, perdón, en tiendas comerciales solo dejan pasar en la mañana muy temprano a los adultos mayores y aquí les negaron la entrada, a los mayores por igual, a los jóvenes nuestros adultos ya quieren salir. Aquí en Gran Plaza no se está haciendo esa restricción de no dejar pasar a personas adultos, adultos de la tercera edad o a niños, pero la recomendación es que ustedes sean un poquito conscientes y no traigan a niños, niños en brazos sobre todo, o niños chiquitos y si hay mujeres embarazadas que también se abstengan de venir, porque ellos son parte del sector de la población que está en riesgo y es aquí donde yo les digo, es ya responsabilidad de cada uno de nosotros, de si somos conscientes o no somos conscientes. ¿Qué plaza es? Nos está diciendo la taquería Guadalajara. ¿Cómo que qué plaza va a ser? Pues la gran plaza, obviamente. Gente, ¿puedo preguntar si ya está abierto Suburbia? Ahorita voy a checar eso, porque ahorita que pasamos por Suburbia estaba cerrado, entonces no había a nadie a quien yo pudiera preguntarle si ya estaba abierto o no. Es la gran plaza que ahí están respondiendo. ¿Abrieron los comedores? Pues mira, el nuevo comedor, sí está abierto y el antiguo comedor, pues todavía hay unas mesas que se está respetando lo que es la sana y tal. Ahorita vamos a ir de hecho para que ustedes vean, pero ya no hay locales ahí en el antiguo comedor y pues este pasillo prácticamente está muerto. No todos los locales están abiertos, así es, Abel Cisneros, no todos los locales están abiertos aquí en gran plaza, unos están cerrados, como lo puedes estar viendo, todavía tienen ahí, ay mira, me estoy viendo en el reflejo, hola, tienen la cadena, algunos otros sí, con sus restricciones, cada uno, la mayoría son zapaterías, los que están abiertos, y tiendas de ropa. Algunas que no te están, no sé si esto sea en general, o sea ya hay cada una de las tiendas de manera individual, es el hecho de que no se te está permitiendo probarte la ropa. Y mira, aquí también hay rebamas, para todas aquellas, las chicas que quieran, les digo y les comento, que no hay ninguna restricción, ahí estamos viendo una familia, pero la recomendación sí sería, que si van a venir a hacer una compra, no sé, o hacer un pago, ¿por qué venir toda la familia, si solamente puede venir una persona? Porque se están arriesgando, ahí veíamos que llevan a tres niños, uno en brazos, entonces, pues sí amigos, hay que ser conscientes un poquito, nosotros, está como abandonado, pues que realmente es el primer día, y mucha gente, pues se sigue cuidando, realmente ahorita serían las primeras horas, de que la plaza está abierta, llevándoles este en vivo para ustedes, vamos a ver, si en el transcurso de la tarde, en el transcurso del fin de semana, nosotros vamos a estarle llevando las imágenes, las noticias, créanme, de primera mano, de manera en vivo, para que ustedes vean cómo está el panorama. Un reporte así, necesitamos de los hospitales locales, mira, yo sé que ustedes quieren también un reporte así, tal cual, de que pudiéramos entrar, ingresar, a un hospital general, a un INSS, pero no se puede, por obvias condiciones, no podemos, entonces, quisiéramos nosotros como reporteros, ¿no?, hacerlo, pero también tenemos que cuidar nuestra salud, y sería muy riesgoso el hecho de hacer, aparte que no se permite, hacer un en vivo dentro de un hospital, si se pudiera lo haríamos, pero realmente no se puede, y bueno, hay que respetar, lo que sí hemos estado haciendo son historias acerca de COVID, nos vamos a lo que es el hospital general, buscamos una historia, se las llevamos a ustedes, precisamente, no por morbo, sino para que hagan conciencia, de lo que está pasando, ahí estamos viendo gente que está comiendo, pues a gusto, les digo, ya está abierta la plaza, vamos a ver, qué sucede, en los próximos días, si se va a empezar a llenar o no, aquí estamos viendo que se está respetando lo que es la sana distancia, entre mesas, bueno, ahí ya una persona que dejó una botella, ahí un, de agua, entonces, creo que también tenemos de ser muy conscientes de esto, no vayan a dejar basura, ahí tenemos un montón de contenedores de basura, véanlos, son esos, esos que se ven ahí, y ve la gente donde dejaron la basura, espero que llegue alguien ahorita, y que sea de él, y que nomás haya ido, bueno, se me hace muy ilógico, no eso, pero espero que ahorita regrese, y diga que se le olvidó, algo así, porque eso de dejar la basura ahí, pues, no está cool, van a transmitir de galerías, también abrió, el Suchi Salas, el Suchi Salas ya tiene abierto, desde hace rato, les comento que lo que eran estéticas aquí en Gran Plaza, ya estaban abiertas, ah, ok, Carmen Julieta Ventancur, no sé si tú estés al pendiente de un en vivo que yo hago desde mi casa, que es un corte informativo acerca de COVID, y yo ahí doy toda esa información de cómo está la capacidad de las camas, de cuántos contagiados hay, de cuántos recuperados hay, de cuántas personas mueren al día, entonces, yo toda esa información la doy en ese corte informativo que hago desde mi casa, en punto de las 7.40, por si no te has enterado, lo vengo haciendo desde hace tres meses, y bueno, ahí la gente hace sus dudas, sus preguntas, y yo con gusto se las respondo, cuídense chavos, así es, ustedes también, cuídense mucho, y también infórmense, es muy importante, tienen que estar informados de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo aquí en Mazatlán, en Sinaloa, en México, y por supuesto, en el mundo, vamos a dejar hasta aquí la transmisión, yo espero que se encuentren muy bien, que se cuiden, la recomendación sigue siendo la misma, protejan su salud, y la de su familia.